Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video del desafío de Vox. Vamos a hablar de uno de los personajes más polémicos de toda esta temporada que es Tarzan. Bueno, este participante despierta amores y odios, pero esta vez les voy a hablar acerca de que en las redes sociales, así como lo atacan, también hay quienes lo defienden muchísimo a capa y espada y dicen que él es el mejor de esta competencia. Según en redes sociales, Tarzan es el más destacado y que de pronto su manera de actuar se debe a la presión que siente en el juego y que quiénes somos nosotros para juzgar el comportamiento de este participante. Sí señores, hay quienes lo defienden a capa y espada y que además quieren que él se gane el desafío. Independientemente de todas las cosas que haga y las polémicas que genere, cuenta con el apoyo de muchos de sus fanáticos a través de las redes sociales que no dudan en de dar comentarios apoyándolo y queriéndolo, por supuesto. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Quieren a Tarzan o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.